Música Plana, por ejemplo, el diario La República dice Lo asusta la haya, diario La República en su primera plana Esto es grave, lo asusta la haya O sea, nuestro presidente de la República es un personaje que ya es conocido por su actitud pro chilena Y esto no lo dice Jaime el Castillo Lo han dicho infinidad de medios serios y objetivos y no gobiernistas Por ejemplo, ¿acaso no recordamos esa frase infeliz del presidente cuando dijo Cuidado, Chile se va a molestar en otra oportunidad? ¿No se acuerdan ustedes? Muy bien, el señor Alexander Sopley ha intervenido en los asuntos internos del país Y el gobierno no ha respondido claramente Y aquí están, en la página 3 del diario La República Las declaraciones de la ministra de Justicia, Rosario Fernández Que se quedó a cargo del ministerio, ¿no es cierto? Por el viaje de José Lo García Belaúnde ¿Y qué es lo que dice Rosario Fernández? Rosario Fernández dice Confía en que no proceda demanda contra TLC con Chile O sea, la doña Charito Fernández La ministra de Justicia considera que ojalá Ojalá que no triunfe la demanda que ha presentado el partido nacionalista ¿No es cierto? Contra el TLC Ojalá que ello no triunfe Pues fíjense las decisiones de Rosario Fernández Comprometida, lógicamente, con Chud Ella fue abogada de ese personaje que está fugado Y que participó con el Fujimonte Nimo Que recibió cerros de dinero Por vender su línea editorial y su canal, Canal 5, recordemos Ella fue la abogada de Chud Y precisamente, ¿qué coincidencia, no? Canal 5 y Panamericana Con la conducción de Manuel Delgado Parque Ha caído en desgracia Coincidencia, ¿no? ¿O es que doña Charito Fernández tiene que ver en esto? No se olvide Llame usted 3-3-2-7-7-7-9 3-3-2-6-5-83 Radio Moderna Radio Papá 930 AM Aquí estamos nosotros Todos los sábados del 9 a 10 de la mañana Repito 3-3-2-7-7-7-9 3-3-2-6-5-83 Usted fije el tema Usted fije el tema El diario La Primera Fíjense lo que hace la portada del diario La Primera el día de hoy Una importante portada ¿No es cierto? La primera dice García se acobardó Lo que faltaba Frente a los ataques del canciller chileno dijo Veo con naturalidad Comprendo que hayan algunas palabras de más Lo importante es guardar la serenidad y ahorrar adjetivos Sigue La Primera Plana Pero se hirió a los peruanos Por criticar a Focley Y cuestionó a los que piden revisar TLC pro-chileno Es gravísimo ¿No es cierto? Que pongan en Primera Plana A nuestro Presidente de la República Como un personaje pro-chileno Pronunciadamente pro-chileno